Yo ya estoy grande, chiquito, yo ya estoy grande, pero al flaco siempre lo recuerdo con amor. Bancame que estoy agarrando el teléfono ese que me decías. Dale, no te demas. Qué tragedia, Dios mío. Ahí está, te digo el teléfono. Sí, este que me das, ¿cuál es? ¿El del local o el de tuyo? No, no, el que te voy a dar ahora es el teléfono, el mío, el que me pediste. Claro, el tuyo y este que me habías dado anterior, que termina en 47, 89, ¿este es del local? Ese es el del local. Claro, ¿y ese no lo tenés en la mano? No, no lo tengo en la mano, flaquito. ¿Por qué? Porque está en el local, amor. Ah, bueno, ¿estás en el local? No. Ah, bueno, dale, dame el tuyo. Te doy el mío personal, amor. Pásáselo el teléfono después, decirle que me escriba. Bueno. Dale, ahí te digo. ¿22? ¿22, 55? Sí. ¿65? Sí. Anda a laburar, rata inmunda, asquerosa, rata de alcantarichas. Retomamos el caso Usare, el dolor, la angustia, la conmoción de los geselinos para estafar. En medio de la tragedia, tras el derrumbe, se hacían pasar por empleados de la cooperativa, de la compañía de electricidad que distribuye energía en gesel para realizar estafas. Y cualquier adjetivo que dice la señora a quien intentan estafar, creo que se queda corto en función de lo que estarán diciendo ustedes en casa y en lo que pensamos, por supuesto, nosotros. Pero nos vamos a ir al móvil con Jimena Paternoster. Jimen, muy buenos días. ¿Con quién estás? Juan, ¿cómo estás? Estoy con Adriana, que es la presidenta de la cooperativa eléctrica de Villa Gesel. Estos estafadores llamaban el nombre de esta cooperativa, de C-V-G, así se le dice, porque significa cooperativa eléctrica, Villa Gesel no, como lo decían en esta llamada telefónica. Bueno, Adriana, Juan, Adriana los escucha. ¿Cuántas denuncias como estas hay? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Mirá, hace bastante que empezamos a recibir avisos de los vecinos, de usuarios, y nosotros inmediatamente lo que hicimos fue, por un lado, informar por prensa, por los medios locales, a la comunidad, y por otro, hacer las presentaciones correspondientes en fiscalía. Y vamos ampliando, porque cada tanto es como que se calman un tiempito y vuelven al acecho. Así que vamos ampliando las denuncias. En este caso fue horroroso que se valieran de algo tan, de esta tragedia tan terrible, tan dolorosa para todos nosotros, y que no, y que, bueno, como motivo de lo que había sucedido necesitaban cortar la luz. Lo bueno es que varias personas, por ejemplo, al mencionar mal el nombre de la cooperativa, que es la sigla de Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell, se pudieron dar cuenta, hubo una vecina que les cortó inmediatamente, porque parece que fue más allá. Esto nosotros rescatamos, nos mandaron un audio, pero parece que fue bravo el martes, porque la verdad que todos los que tenemos algo que ver acá en la cooperativa, recibimos de todos lados el aviso. Y, bueno, vienen haciendo esto. Nosotros de ninguna manera llamamos a los usuarios individualmente, personalmente, para darles un aviso y menos para preguntarles en qué horario les queda cómodo. Vos imagínate, los cortes se hacen por sectores. Si da que en ese sector hay, ponele 2.000 usuarios. Bueno, 2.000 llamadas, uno dice, pero no le vamos a preguntar a 2.000 usuarios, uno por uno, en qué horario le conviene. Vos imagínate que sería imposible, no porque uno no tenga voluntad, pero sería imposible trabajar. Nosotros lo que hacemos es, por medio de redes y de la tele, la radio local, dar aviso el día anterior, durante qué horario, y en un comunicado que es para el público en general, para que estén alerta, que sepan, generalmente es muy temprano a la mañana y se hace para tareas de mantenimiento. A veces hay obras que necesitan que se haga algún corte por un tiempito, pero siempre se da aviso así, de esa manera. No como estos estafadores pretenden hacer para engañar a la gente. Adriana... Lo real, insisto en esto, más allá de que... Sí. No, perdón, buen día acá, Juana Morín, te saluda. ¿Sabes que recién cuando repasábamos... Hola, ¿cómo estás, Juan? Cuando repasábamos el llamado que una vecina se percata que quieren utilizar la tragedia, el dolor, la conmoción que existe hoy en toda la República Argentina y particularmente desde ya en Villagés, en el medio de la búsqueda de personas que se encuentran desaparecidas, creo que a todos se nos revolvió el estómago. Vos decías, recién, hemos pasado por muchísimas estafas. Nosotros también repasamos todo el tiempo estafas en distintos puntos del país. Ahora, qué basura, no se me ocurre otra palabra, qué basura hay que hacer para jugar con algo así, intentar estafar a un pueblo que está totalmente conmocionado. ¿Tienen registro de gente que efectivamente y lamentablemente cayó en la estafa? En esta oportunidad todavía no, pero hace unos meses hubo un señor que cayó en una de las estafas, lo que no fue en nombre de la cooperativa, peor todavía, sabiendo que acá la que imparte el servicio es Vigel, lo llaman en nombre, sé que era una persona mayor, en nombre de una empresa que brinda servicio en Cava o en AMBA. O sea, que están bien, bien al acecho y si no te llaman por una tarjeta. Lo que ustedes todos los días avisan, previenen o hacen alguna nota al respecto, bueno, lo sufrimos como parte de la Argentina nosotros. Lo horroroso realmente, porque es como vos decís, ¿no? Venimos viendo esto, alguno de nosotros zafó de casualidad con alguna llamada también. Total. Pero lo terrible es que se aprovechen de una situación que nos golpeó a todos, porque acá nos conocemos todos en Gese. Entonces, directa o indirectamente son tus vecinos, tus conocidos. Yo le decía recién a Jimé que si te impacta ver por tele imágenes de otros lugares, imagínate acá que todos nos conocemos, que es un lugar chico, yo digo es un barrio grande, terrible. Y en medio de eso, que nosotros estábamos atentos a lo que sucedía, porque como necesitaban por ahí cortar la luz o dar luz para los reflectores, todo eso, Sevijé se puso a total disposición desde primeras horas de la mañana, salieron, no sé si vieron chicos con el equipo de Grafa, el Ambo de Grafa, eran chicos de acá, que estuvieron permanentemente ahí. Y bueno, estábamos pendientes de todas esas cuestiones, y de repente empiezan a avisarnos, muchos grupos de vecinos recibieron eso, se avisaron entre ellos, nos avisaron a nosotros, fue indignante. Indignante. Creo que la señora o la chica del audio, como vos dijiste, se quedó corta con el calificativo, porque no hay palabras para... Claro. No, y a la vez, digo, uno tiene que estar increíblemente, ¿no? En medio de la conmoción, del dolor, de la angustia, tiene que estar atento a no caer en una estafa, es increíble. Es agotador. Realmente, es agotador, sí. Efectivamente. Tal cual. Agotador, exacto. Ahora, Adriana, entonces no hay registro, por suerte todavía, al menos, de gente que haya caído, y de alguna manera, este nivel de difusión imagino que viene bien para volver a advertir. Ustedes no piden ningún código por teléfono, no están llamando vecino por vecino, para ver a qué hora necesitan la luz y la que hora cortar y demás. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ante una cosa así, preferible que corten, nadie los va a tratar de maleducados, si no de previsores, preferible que corten antes de tiempo, que cualquier duda llamen al 0800-222-9999, o se acerquen hasta las oficinas. Nosotros, la verdad que esto tuvo una repercusión muy grande desde lo asqueroso, desde el dolor, desde lo infame de todo esto, porque, como vos decís, ¿no? En pleno derrumbe y en pleno dolor aparecen con esto. Pero a nosotros, la verdad que les tenemos que agradecer mucho a los medios nacionales, porque acá hay mucha gente que, si bien no vive en Gessels, tiene su casita, viene, son usuarios de la cooperativa, entonces pueden caer en la misma trampa, más estando a distancia, que por ahí no se pueden acercar hasta acá. Entonces, bueno, yo les agradecemos en nombre de Cevigé, a ustedes, a todos los medios que se preocuparon, a ver si entre todos podemos proteger a la gente de estos sinvergüenzas. Está muy bien. Adriana, te agradecemos muchísimo por estos minutos, y te mandamos un abrazo. A ustedes, un abrazo, y bueno, los esperamos por acá, esperemos que para otro tipo de noticias, cuando gusten. Total, gracias, Jimena Paternoster, excelente trabajo, como siempre, en el móvil de C5N.